Nombramiento Por voluntad política de compañero Yacu Hemos estado aquí para... A mí se me nombró para... Primero para dar contestación a unos oficios de Contraloría debido a que está la empresa en proceso de un examen especial por parte de Contraloría Y luego el segundo objetivo y visión de compañero Yacu es reactivar la empresa Acciones de Latjubones y Coprojirón Recién está el aperito haciendo la revalorización Consideramos que ya en estos días ya nos entregue ese informe final Pero en las super de compañías De acuerdo al último aumento de capital Tiene el 87.25% de las acciones de la prefectura Y el resto tiene los socios de Coprojirón Socios de Coprojirón no fueron notificados Pudieron haber pasado estos asuntos Pero como les dije, yo estoy desde el 10 de febrero Todavía no ha habido junta de socios hasta el día de hoy Salvo el día que me nombraron Debido a estos problemas de pandemia No se ha podido reunir a la gente Reapertura de la fábrica Entonces, junto con la prefectura y la Agrocausay Empezamos la distribución de alimentos Como es de conocimiento público Mediante la canasta agroecológica de Agrocausay Entonces, en concordancia y en coordinación con Agrocausay Nosotros elaboramos los productos lácteos A partir del 30 de marzo En Jirón no conocían la reapertura Claro, pero se haría mediante junta Como les digo, la pandemia ha imposibilitado toda esta junta de socios Pero ya en su momento dado Esperemos convocar una junta de socios Y informar de todo el proceso que se ha realizado Productos En este momento estamos elaborando yogur, manjar, queso fresco Estamos ahorita también en proceso de estudio De factibilidad y de proceso productivo De productos como el yogur griego Queso semi maduro y maduro Proveedores de leche Por un instante, por la primera instancia Hemos realizado No convenios, sino conversaciones con Productores de postete Ya que el compañero Federico Guzmán Que está en coordinación con Emprendimientos de la prefectura Nos ayudó a buscar los proveedores ¿Al momento no hay proveedores locales? Locales a este momento no Pero yo le quisiera decir que La visión del prefecto también es buscar los proveedores locales Al momento que ya tengamos un estándar de producción ¿Cómo está comprando la tubona de la leche? 42 centavos el precio de venta oficial ¿Existen ganancias? Los primeros meses cuando estaba la Antes de caer el precio de la leche Era rentable En el primer mes que funcionamos Estaba más o menos 500 dólares De utilidad Considerando ya las depreciaciones y todo ese asunto Luego ya fue subiendo Los ingresos, 13 mil, 20 mil dólares Al mes Pero cuando cayó el precio de la leche Se sobresaturó el mercado de productos lácteos Entonces caen las ventas Y por lo tanto estamos ahorita saliendo tablas prácticamente Producción diaria Por el momento no tenemos un estándar Como les dije de producción Pedimos bajo pedido De acuerdo, estamos haciendo bajo pedido También los productos Mercado Los productos están localizados por el momento En Agrocausay principalmente En Agrocausay tenemos ventas también por las afueras de Cuenca En pequeñas tiendas nada más Cambio de nombre Para mediados de septiembre O finales de septiembre Ya tenemos los nuevos envases La nueva marca De Lácteos 15 coches Esa va a ser la nueva marca Tuvimos un proceso de cambio de marca Tuvimos un proceso de cambio de marca Como les digo Por términos de la pandemia Solo ha sido socializado con el prefecto Yaku Yaku